¡Eh! ¡Hola! Bienvenidos al nuevo episodio de Pokémon Escudo, pero todo es aleatorio. Antes de que empecemos, nada más quería un mensaje breve, porque no tenemos muchas oportunidades de hablar así frente a frente, ¿verdad? Quería agradecerles, porque gracias a ustedes que han visto los videos, que se han suscrito, que le han dado like, todo eso, hemos podido monetizar el canal. Es algo muy importante para mí que he querido hacerlo desde que tengo 14 años, así que sí, muchísimas, muchísimas gracias. Y también para preguntarles qué más quieren ver en el canal, ¿verdad? Lo que yo tenía pensado es empezar a subir una serie todos los días, que sea solo grabada para YouTube, que no sea en Twitch, como todas las que hemos estado haciendo. Y para que tal les podamos hablar un poco más, si tienen algunas preguntas las puedo contestar en los videos, y jugar más Pokémon. Hice una encuesta en el canal y la mayoría de la gente dijo que querían más videos, así que eso lo estoy diciendo. Si creen que es una buena idea, díganme en los comentarios y disfruten del siguiente video. ¡Adiós! ¡Ay, no quiero estar aquí! ¡Ya me quiero ir! Maldita rienda, parece. Todavía quedan algunas ciudades. ¿Qué dijiste? ¡Oh, vamos a pelear! Ok. Ah, creo que estoy listo. Sí, tú dale, 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 dale. Y acá se acabamos. No puedo creerlo. Ok, ¿por qué tienes un Mr. Mime? ¡Ew! ¡Ew! El papá de Ash. Así es. Vamos a Shadow Ball. Y un día me levanto el espejo, me mata. Y, ya veremos. Es que no puedo estar así con todos los Pokémon. En algún momento va a pasar esto. Y no pasa nada. Y se va a morir Buffon. Y tendremos que cambiar a alguien, ¿ves? Todo es parte del plan de Dios. Todo es parte del plan. ¡Todo es parte del plan! Ok, y ahora sí, Double Iron Bash. La verdad, no, no me molesta. Tengo mucho... Tengo muchas cosas en la PC. ¡Ay! Ya sé, así pasa, así pasa. Así pasa. También llevamos siete medallas. ¿Y es el primero que tiene? ¡Wow! Te sacrificaste, confi. Bien por ti. ¿Te murió el más fuerte? ¡Eeeh! Fue simplemente mala suerte. Le tocó. En ese momento. ¡Virision! Espero que haya visto mal y que no es Virision. No te tocaba. No, la neta, no. Sí es Virision. No vi mal. Vaya. Ok, estamos bien, estamos bien. Me quedé con Acta Santos porque... Es el que más podría sobrevivir un ataque. Aquí viene el problema. Igual y no. Creo que no hay problema. Creo que sobrevivimos hasta un crit. Sí hice mis cuentas bien, ¿verdad? No, más te... Los pinches menús. Voy a explicar qué es lo que pasó. ¿Ok? Tomo completa responsabilidad de lo que acaba de pasar. Este es mi control. ¿No? Hace dos horas menos estaba jugando Elden Ring. Elden Ring para confirmar es este botón. Y para cancelar es este botón. En este juego, con este confirmo y con este cancelo. Entonces, mi memoria muscular estaba cancelando cuando en realidad estaba apretando a todo el tiempo. Ah, qué triste es la vida, qué triste es la vida. Probablemente, sí, Rodrigo es el que más posibilidades tenga. Vamos a dar Lich Life. ¿Cómo no puedes fallar un High Jump Kick? Es lo único que pido. Ok, adiós, Virision, adiós. Maldito Elden Ring. La verdad, yo lo culpo completamente de lo que pasa. Porque pasa todo el tiempo. Porque estoy jugando Elden Ring todo el tiempo, fuera de directo. Entonces, lo culpo completamente. No, no es defensible. No estoy diciendo que no, de que deje de ser mi culpa. Pero esa es mi excusa. Esa es mi excusa. Por suerte, todos apestan. ¿Es el de gamer diabético? Sí. Oh, sí. ¿Qué más tienes? Like and Rock, ok. Ajá. Vamos con Sebas. ¿Ni modo atrapar Pokémon? Sí, hay varios. Y tenemos un buen en la PC, que son muy buenos. Por eso no estoy tan preocupado. La neta, sí duele Dayan, ¿sí? Porygon, menos. La neta, Porygon duele menos. Dayan sí duele un poco más. Pero creo que aún así vamos a estar bien. Vamos a ver qué es lo mejor para el equipo, ¿verdad? Nunca quiero volver a hablar contigo, Hop. Nunca en mi vida. Nunca. Pues vamos a la PC. Vamos. No es por aquí. ¿Dónde rayos está el Pokémon? Oh, aquí. No. Ah. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el...? Ah. Aquí está el Pokémon Center. He aprendido a nunca querer un Dayan sí. ¿Por qué he tenido un Dayan sí? Créelo, ¿no? Muchas veces que he jugado un Pokémon randomizado. La última vez que jugué Pokémon X randomizado. Y la última vez que jugué Pokémon Omega Ruby randomizado. ¿Sí? No. Dayan sí ya estuvo en la generación 7. Bueno. Las últimas veces que he jugado los juegos donde está Dayan sí. Me ha salido un Dayan sí y lo he capturado. Y se ha muerto. Siempre. No sé cómo funciona. Y de hecho cuando lo capturé lo dije. Se va a morir en algún momento. Porque así pasa todo el tiempo. Psychic Grass. Sí, entra bien. Estoy pensando... ¿Talón Flame? ¿No estamos tan mal hasta eso? Contra que Jim toca. Tenemos que llegar a Spike Mouth. No sé si eso significa algo para ti. No. Lo sé. ¿Cómo salgo de aquí? Ey, Juan. Muchas gracias por el follow. Lo aprecio mucho. ¿Cómo rayos salgo de aquí? ¿Dónde está la salida? Si hay una salida a la derecha. Digo, debe estar hasta abajo. Pero... Oh. Había más abajo. Oh. Uh. Ok. ¿Qué hay aquí? No. Excadrill no es pésimo. Excadrill no es nada, nada malo. Ah. Prefiero seguir viendo. Igual ya hay otra cosa. No me hables. Ok. Entendido. Sí, Excadrill. Es que es muy bueno. Porque es muy rápido también. Pone uno caído. Va, va, va. Porque es muy rápido. Entonces es muy bueno. Pero... Tal vez es mejor que Sandaconda y punto. Simplemente, o sea... Mucho mejor. Hmm. No lo sé. No lo sé. Hay que ver. Hay que ver si vemos más. Hay que ver si vemos más cosas. Algo que evolucione. Algo divertido. Entretenido. ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste lo que creo que hiciste? Ok. ¿Esto da miedo? ¿No? No me mates, señor Bufaland. Por favor. Vamos con Sandaconda. No va a tener nada super efectivo, ¿verdad? No va a usar de repente algo de agua, ¿verdad? Por favor. ¿Alguien más? Escuchó como si algo se desconectara. ¿Lo usó otra vez? No quiero morir. Yo tampoco. ¿Se viene GG? No. No vamos a morir. Pero está peligroso. Está peligroso. Bastante peligroso. Ah. Gracias a Dios. Que apestas. Que bueno que apestas. Y no sabes qué hacer con tus pokémones. Me alegro demasiado. ¿No tienes la menor idea? Ahora, por favor, Sandaconda. Mátalo. Necesito. Tiene menos seis de defensa. Ok. Ok. Close Combat para asegurar. Iba. Tenía menos seis de defensa. Con que lo tocara. Le iba a hacer así. Y se iba a morir. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Víctor? ¿Por qué pasa esto? Victini. Creo que estoy contra el mejor. Todos tranquilos. Chéquense cómo lo mato de un golpe. Y sobrevivo a uno de él. Ok. Ese sí lo sobrevimos. Ni siquiera me tocó. Mira nomás. El Pokémon victoria. Y va a perder. Ay. Oiga. No le hagan bullying al Dread. No. ¿Hay algún otro Pokémon? Ok. Hay un Whirlipid. Scorlipid. Scorlipid. Ahí. ¿Qué eres tú? ¿Un Trobish? ¿Trobish no está mal? ¿Evoluciona? Se me olvidó usar una Master. Voli. Mira y funciona. Evoluciona. 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 Sea algo bueno. Sea un legendario. Eso no es un legendario. Pero está bien. No es malo. Si es por aquí. No es por aquí. Chale. ¿Qué está pasando? La peor ruta de la historia. Ok. ¿Ya somos libres? Eh. Somos libres. Lo sigue siendo ruta nueve. Lamentablemente. ¿Verdad? Oh. Vamos contra este gimnasio. Ok. Ah. Ya me acordé de este. Ya no me acordaba. Hola Barney. Se me olvidó que tenemos que pelear contra... Contra Barney. Ajá. Ok. Definitivamente tengo que cambiar. Porque eres veneno. Veneno y tierra. Vamos con Sebas. Uy. Si me atacó con veneno. Qué bueno que cambié. Ah. Por si las dudas. Vamos. Sí. Vamos a que debute game. ¿Por qué no? Ya sí tengo algo que... Si tengo que cambiar luego luego. Ya cambiaremos luego luego. Porque no tengo ni idea de qué Pokémon va a salir. Ah. Ok. Shiny. Y aquí es cuando digo... ¿Por qué no te enseñé... Este... Algo de planta? Oh. Si tienes de planta. Olvídalo. Ah. Debemos ser más rápidos. ¿No? Y lo vamos a matar de un golpe. ¿Deberíamos? Ok. Vamos a curar y ver qué hace. Más que nada porque no quiero... No tener vida completa cuando me ataque. Hasta saber cuánto daño me hace. ¿Verdad? Ok. O si usa Spiky Shield. También está chido. No uses Spiky Shield otra vez. No. No lo hagas. No hagas esto. Claro. Claro. ¿Pesado el Golurk? Un poquito. Más pesado porque... De... Que se va a tardar. No tanto. No me he hecho nada. Entonces no me... No sé. Che Golurk. Nada más está ahí parado. Ya muérete, ¿no? Oh. Tenía Shadowsnick. Wow. Lo mismo destino. Soy más rápido, ¿o no? ¿O no? No sé. No. Acaba de ir el primero. Hubiera sido trágico. Hubiera sido trágico. Ok. Adiós, Marni. Así súper complicado. Yo no lo diría, ¿verdad? Más un poquito. Nada más un poquito. Vamos a darle al gimnasio. Sí, sí, sí. Cáiganle, cáiganle. Bueno, las batallas son como tres. Y después ya el líder. Según lo que me acuerdo. Vamos contra una niña. Literalmente. Tiene como cinco años. Y tiene un alcremi. Les voy a apostar que soy más rápido. YOLO. Soy más rápido. Ve nomás. Ve nomás. Qué daño. Ve nomás. Ignoren que tengo ocho niveles más alto. Y podría tener muchos más. Ignoremos eso. Ok. Ya quiero ir contra el gimnasio. ¿Qué más? Ya. Por favor. Déjenme. Déjenme entrar. Déjenme ir contra el líder. Es lo único que quiero. Ah, sí es cierto. Hace su canción. Buenas noches. Buenas noches. Ya. A dormir. A mimir. Ni siquiera está cantando. Ni siquiera le pudieron poner voz al cantante. Me caes bien. Pero ya cállate. Por favor. Orfis. ¿Por qué tienen tantos Toxels? Entiendo lo de Obstagoon. ¿Por qué Toxel? Qué rara combinación. Pero bueno. Vamos a darle ya. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ok. 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 Tengo un Sebas. Solo para ti. No lo mates. Por favor. Es lo único que te pido. No mates a Sebas. Happy Hour está bien. No me mates. Hay que meter mucho texto para todo. Sí. Oh, sí. Adiós, Magina. No eres nada. ¿Seremos más rápidos que un Gardevoir? Es más rápido que yo. Lo acabo de leer. ¿Cómo es más rápido que yo? Literalmente leí que yo era más rápido. ¿What? ¿Qué? No sé cómo pasó eso. Pero ¿sabes qué? Funcionó. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Darmanitan. ¿O Sebas? ¿O Sebas? Por favor. Oh, es este Darmanitan. Se me olvidó que existía este Darmanitan y yo pensé en el otro. Fuck. Ok. Creo que... Creo que puedo regresar con Crono. Sin problema. O vamos con Edu. Vamos con Edu. Edu debe estar bien. Es que... Está bien. Todos tranquilos. Estamos bien. Solo puede usar Pluck por alguna razón. Creo que acá entra el tipo de hielo. Ese... Ese... Mira. Para eso está Talonflame. En teoría. El problema es que... Yo vi Darmanitan y pensé en el de fuego. Se me olvidó que existía este completamente. Ni siquiera lo concederé. Entonces, por eso cambié a Santa Conta. Porque... Es... No. Tiene sentido. Pero bueno. Lo matamos. Es lo que encuentra. Es lo que importa. ¿Verdad? Drodigon. Vamos con Crono. No tengo por qué arriesgar. ¿Verdad? Dragón contra dragón. No, 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 no. Hola, Drodigon. Vas a morir. Ay, vas a morir. El que sigue ya es su Dynamax, ¿verdad? Que no se me olvide. Que no se me olvide que va a ser Dynamax. Cual sea el que sea que sigue. ¿Slow Brom es tu Dynamax? Ok. La pregunta es... ¿Es Slow Brom... ...de gala? Probablemente, ¿no? Para que sea Dynamax tiene que ser de gala. Hmm... ¿En este Gym no hay Dynamax? Uh... Tienes razón. Veneno psíquico. Pero el de gala. Puede ser el normal. Vamos con Gamer. Ok, ok. Vamos con Gamer. Si es el de gala, podemos cambiar a Zandaconda. Vamos a ver. ¿Te viene la muerte? Nah. Digo, a menos de que tenga algo... ...súper extremo, ¿verdad? Pero... ¿Un Slow Brom? ¿Quiénes quiere su Dynamax? O sea, ¿el que sería el Dynamax? Vamos con Sebas. Nah, estamos bien. A menos que tenga un tipo... ...un ataque de agua todavía, por alguna razón. Nah. Todo chido. Muérete. Eh... ¿Somos más rápidos? ¿Qué está pasando con las velocidades en este juego? Siento que... ...muchas cosas no han tenido sentido, ¿verdad? Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es tu último Pokémon? ¿Mi cámara arriba? ¡Oh! Ya se me había olvidado. En Pokémon mi cámara va arriba. Ya se me había olvidado que... ...en este juego la cámara va arriba. Gracias por recordarme, Sil. Porque en Zelda la cambiamos para abajo. Pero aquí sí no. Aquí es mejor arriba. Bastante mejor. En el medio. Ok. ¿Otra vez, Sebas? ¿Otra vez vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto, Sebas? ¿Cuántas veces? ¿Tengo que estar tan cerca? ¿En serio me quieres ver así? Estoy aprendiendo Dreamitor. Por cierto. Estoy cazando pesadillas. Cazando sueños. No sé. Come sueños. Ah. No lo necesito. ¡Sí! ¿Algún día? Ahí está. Mucho juego, poco más. Esa es la realidad. Todo. Tengo que ser así todo el tiempo. Este. Por si querían saber. Me está hablando. Me está hablando en este momento. Me voy a enojar mucho cuando. De que hice esto. Cuando esté editando. Porque esto. ¿Ya lo matamos? Oh. Ya lo matamos. Pensé que le quedaba un Pokémon. Me voy. Me voy a enojar de que no tuve. Este. Como grabado. El final de la pelea para TikTok. O algo así. Pero ni malo. ¿Verdad? ¿Esto les pasa a los de TikTok por no venir a Twitch? Supongo. Ay. Perdiste un Pokémon. Ay. Ay. El gallito. ¿Verdad? No. No perdimos nada. Hola. Ok. Ok. Supongo que no está pasando nada. ¿Verdad, León? Me diría si estuviera pasando algo que podría destruir el mundo. ¿Verdad? Aunque supongo que no me deberías de decirme. Soy una niña como de 12, 13 años. Tal vez no debería de saber que el mundo está a punto de acabar. Tal vez están haciendo la cosa responsable. Y evitando que. Que me entromezca en algo. Que me meta en algo. En lo que me puedo morir. ¿Qué sentido? Oye, oigan. ¿Qué está pasando por acá? Oye. 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 Déjenme. Oye. Déjenme pasar. Ok. ¿Ya me dejaron pasar? ¿Qué? Voy a atrapar un Pokémon. ¿Qué responsable es el campeón? La verdad, sí, eh. Ok. Ruta 7 ya atrapamos. ¿Eterno dos distantes del gimnasio o después del gimnasio? Es una pregunta importante en este momento. Después. Ah, ok. Antes que León. Ok. Pero después de este gimnasio, ¿no? ¿Habla con la niña? ¿Para qué? ¿Para qué querías que hablara con la niña? Ah, la otra niña. Desapareció. Sí, ¿por qué no? Ok, Paula. Ah, es la que es una... Es fantasma, ¿no? Porque en... Se la vamos a ir a dar a un viejito o algo así. Es algo así, ¿no? Sí, ya me acordé de la niña fantasma. ¿Por qué les gusta tanto poner niñas fantasma? Porque en X y Y también hay una niña fantasma. En Omega Ruby hay una niña fantasma. ¿En Blanco y Negro también? ¡Órale! ¿En Pokémon Rojo Fuego también? ¿What? ¿Quién en... ¿Quién en Rojo Fuego es un fantasma? ¿En Plantino hay un viejo y una niña? ¿En todos los juegos de Pokémon hay un fantasma? ¿Hay fantasmas? ¡Ay! ¡Ay, no! Estos juegos sí son del demonio. Mi maestra de Kinder tenía razón. Eso es real. Este... Mi maestra del Kinder decía que Pokémon y Yu-Gi-Oh! Eran del Diablo. Ah... ¿Qué sigue? El gimnasio, ok.